Cumbia Pecosa El chabón yo lo tengo jurado Siempre anda drogado muy cerca del bar Los vagos dicen que estuvo encerrado Pero lo ayudaron y pudo escapar Siempre grita que es un inocente Que toda la gente sabe la verdad Que solamente por ser de la villa Ninguno del barrio nos puso ayudar Madre estaba enferma, putrada Al verla y tirada no pudo aguantar Con un revólver genteña escondido Y ya decidido salió a robar Un negocio frente de la plaza Cerca de su casa gritaba al entrar De mi reloj de sala callejero Y con mucho miedo se puso a temblar Volvió a la villa con grandes conciertos Madre veamos esto no pudo aguantar Cumbia Suena la cumbia De zona norte Cumbia callejera Y re peposa Para todos los cumbieros mexicanos De Colombia, Chile, Perú, Bolivia Paraguay, Uruguay Cumbia Destruido por lo sucedido Y arrepentido se puso a pensar No quiero ser un ladrón callejero Devuelvo el dinero Y así vivo en paz Pa' devolver lo que había robado Y lo capturaron cuando quiso entrar Ay, lo cerraron, luego le pegaron Pero con el tiempo se pudo escapar No tiene amigos, anda re perdido Siempre escondido de la autoridad Vive de cabio, borracho, destruido Y cuando se droga, grita su verdad Y cuando se droga, grita su verdad Ninguno del barrio me quiso ayudar Por ser de la villa no pude salvar Y cuando se droga, grita su verdad Y cuando se droga, grita su verdad Y la pobre mi madre no pude salvar Ninguno del barrio me quiso ayudar Y cuando se droga, grita su verdad Y cuando se droga, grita su verdad Y cuando se droga, grita su verdad